Hola a todos, bienvenidos a la parte 3 del mod Alfa JR, amigos, que ya me habéis dicho No es Alfa Jr Es Alfa Jr Porque es un mod, creo que es brasileño Así que está en portugués Alfa Jr, amigos, yo que sé Es que como lo ponen así junto y lo venden así Pues Alfa Jr Alfa JOR Pues no sé si dejarlo Alfa JOR o Alfa Jr Porque Alfa JOR suena bien, pero bueno Como sea que se llame el mod, está bueno Así que vamos a darle Canelita en rama a este mod Nos quedamos en esta parte, hice un guardado Automático porque no podía estar grabando más rato Pero nos quedamos en esta Ah, amazing En esta partecita Amigos, a ver si llegamos a esos 500 sabrosones Jugosos y mágicos likes Tengo dos lanzacohetes No sé cuándo los usaré Y tengo bastante munición De escopeta Y de pistola De lo demás, más o menos Vamos a ver Ese señor ha estado ahí Vale, un señor ahí Ok, ok Está bien Ok Ok ¡Ay, Dios mío! Mucha gente Vale, el pueblo está ¡Hombre, amazing! Otro güey Vale, hay una puerta ahí, ¿no? No se puede No se puede pasar el De brussel Eh, hay bombas También llamada Eh, puto, puto Un segundo Hostia Ok Eh, aparece ¡Eh! ¿Ya está? ¿Ya? ¿Qué cojones? ¿Ya está? Pues Amigos, ¿qué onda? ¿Qué queréis que lo diga? No sé Oye, ¿se puede entrar por aquí? Ah, sí se puede No se podía antes, ¿eh? Estaba cerrada Vale, hay cosas ¡Eh, brokens! ¡Qué raro, amigos! Eh, no sé Más brokens Ojo Entonces ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh ¿Se puede pasar por aquí? No No Este mod es de esos, ¿vale? Tiene cosas raras Tiene Que si munición por aquí Que si una puerta secreta por allá Que si enemigos raros como este señor Al señor Muérete ¿Tú qué das? A ver Pero Qué raro es esta parte, ¿no? He matado a uno y ya A ver Ah Ándale Ándale, pues Espérate, última puerta Vamos a ver si no es problema de Tú, muere Estás molestando Tú Bueno, amazing Tengo una red 9 ahí por ahí, ¿eh? Que tiene más potencia Cierra esa puerta Bueno, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo os está apareciendo el mod? A mí me está resultando curioso Interesante Pero pues vamos a ver Qué ofrece Ah, ok Ay No sé yo Creo que Siento Que había dos warries Y hay que matarlos A ver Espérate Vamos a ver qué onda No, espera Ok No, espera Sin que Sin que Encienda la motosierra Digo yo ¿Qué será esto? Toma huevo Papiña Toma huevo Toma huevil Y ahora La otra tira la puta dinamita ¿O qué? Sí, 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 sí Qué buena, qué buena, qué buena Ok Hostia, está casi muerto Pretty good Pretty good Ok, 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 ok Corre Corre Recompeta Recompeta No, hijo puta Ok, ok ¿Qué es esto? Hostia, la llave, chaval La llave, la llave No, tío No me da tiempo Es un hijo puta ¿Me da tiempo? Ay, no me da tiempo Sí, 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 sí Sí, sí Entonces Entonces ¿Sí? ¿Sí o no? Big ¿Sí o no? Sí Creo que sí, a ver Mato a ese Sí, viene, ¿no? ¿Viene o qué? ¿Mato a ese y ya? ¿Vale? ¿Muerto? Ah Eh Vale, ya, ¿no? Sí, 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 sí Ojo Ojo O sea Esta parte es así Esta parte Matas a uno o dos No, matas a un enemigo Y Por supuesto Con la llave Ah Hostia, el mod está cabrón, eh Es bastante troll Aunque la gente no quiera verlo Yo lo veo por Por Bueno, la verdad que el mod está Está divertido Está entretenido Tiene su cosita Tiene su diversión Vamos a pillar todo lo posible He visto que había munición de killer Vamos a pillarlo todo, por supuesto Y La parte anterior fue bastante hijaputa O sea, bastante cabrona Eh No os olvidéis de pillar Vamos Ni de broma Las balas de killer Porque es que Os quedáis Pajaritos Os quedáis sin Sin poder matar a esa gente Vale Chido, chido, chido He estado leyendo vuestros comentarios, vale Estoy leyéndolos todos Estoy un poquito Ocupado, entre comillas Entonces por eso no puedo empezar Otras series Como la de Silent Hill Porque No he tenido tiempo Básicamente Eh Mi idea es Subir Silent Hill Pero también subir Seguir subiendo esta serie, ¿no? De hecho esta serie me va a ayudar Si no se pone tan cabrona Eh, tío A ver De hecho O sea Realmente A ver Realmente Hay mucha munición Realmente Hay bastante De De escopeta Pero bueno Este es el típico mod Que dices Hay mucha munición Y luego En una parte Te puedes fundir todas las balas Como ya hemos visto Por ahora me está gustando La verdad Me parece bastante De lo Por ahora, ¿eh? Y luego siempre Sabemos que pasan cosas raras De los últimos De los últimos que hemos estado jugando O han sido muy fáciles O han tenido problemas Esto se puede Ah, no Me hice O han tenido problemas O eran muy fáciles O el otro que jugamos Que era muy difícil Muy, muy difícil A lo absurdo Y este como que tiene un reto Que está bien, ¿no? Que está divertido No voy a hablar muy alto Porque luego ya sabéis lo que pasa Y luego la parte Dentro de tres partes Se cancela la moda Se cancela la parte Porque Porque es muy Difícil No, pero Este moda Aunque se haga fácil Aunque en el futuro Se haga más fácil Este es interesante Así que lo voy a seguir subiendo Hay muchos bitones explosivos No sé por qué Sí que se ve No sé Se ve esas cositas Esas tonterías Que a gustas, ¿no? Que dices Hostia Oye, tú, hijo de Eras tú Eras tú Que no quiero usar El puto cuchillo Pero lo voy a tener que usar Coño Luego la gente La vida que sale De los enemigos Abajo a la A la izquierda Que lo pongo más grande No lo voy a poner más grande Porque va a molestar mucho La pantalla Oh, un huevo Si hay un enemigo Que tiene mucha vida Que esté muy pesado Yo diré qué vida tiene Seguiré diciendo Más o menos qué vida tiene Para que no lo desesperéis Pero Sí Incluso yo no lo veo muy bien O sea, tengo que Fijarme mucho Vale, esto qué onda Push ¿Dónde? Ah, no, push ¿Puedo push? A ver ¿Puedo push? Está puesto raro, eh Voy a romperlo mejor Pues mod Mod, sí, mod Mod Alfa Junior Alfa Junior Pero alfajor Como que suena mejor, ¿no? No sé ¿Qué opináis? Muchos ya lo han bautizado Como el mod alfajor Ojo 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 Ojito pues Voy a matar luego Más adelante Voy a matar al señor Mega Warries Oye, aquí he ido antes Sí ¿Me queda algo? Creo que no A ver, ¿me queda algo? ¿Esto por qué no venía antes? Mod alfajor ¿Hay alguien ahí? Por aquí Antes he venido Eh, eh, tío Eh, tío, tío, tío Esto es muy importante, eh Estas valillas que hay por ahí De Killer7 Son muy importantes No sé si habrá más ¿Veis algún brillito por ahí? Yo no veo más brillos Pero no sé si Alguien ve algún brillito importante Así que haga Cling, cling, cling No, no veo ya Vámonos Pues vámonos Eh, vámonos Vámonos Pero vámonos Con la No tenemos tantas balas, eh De hecho Son poquitas Son pocas A la polla Que podemos llegar a comer Vale Voy a Vamos a recargar Escopeta Y este mod Es un mod Bastante cabrón Bastante cabrón Bastante Toca huevos Anda Que terminemos capítulo Vivo Ah, no Sí o no Yes or not Yes Anda la mierda Venga No joda Hoy, hoy, hoy Uno, 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 uno No, 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 no Espera A ver Sí o no ¿Qué pensáis, chicos? No sé, no sé, no sé Es que ¿Por qué sale tan? No me gusta No me gusta Que salga tan rápido No me da tiempo Es que Si tardo No, lo tengo que tirar en el cuerpo El El verdugo se muere de una siempre Normalmente Eh, sí, que sí Sí, le doy Si no le doy Valimos, verga Estoy viendo un poco que tengo No tengo O sea No es tan fácil, eh Lo que sí que podemos hacer Es lo siguiente A ver Pues no, no morí No todavía tiene esto Tiene vida Eh Ay, 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 ay Qué rico, papi O menos mal Te iba a gastar yo en mierda No, espera Tenemos que Vale Tiene que ser la primera Ok, 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 ok Así, ¿no? Me murió y me dio La música me suena A ver, me voy a comer una planta amarilla No debí No debí esto Vamos a intentar Hostia, me fundió toda la bala, loco Es que Es que ya está bien, tío Es que somos lo peor Sí, así Así de rico, papi Así de rico No te descongeles, eh Lo bueno que hay Bien, tiene Bien, 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 amigos Está bien Tiene su cosa Si no te enteras De que este mamahuevo Chupapinguesco Tiene Tiene aquí un sitio Donde se puede congelar Pues te gastas Agua en la hostia Yo también soy imbécil Eh Bien, bien, bien ¿Qué vida tiene? Espera Ahora mismo Epa ¿Le puedo dar una pata? Ahora mismo tiene Menos de la mitad de la vida Con la gente que se desespera De hecho podría pegarle hasta con un Chillo, güey Está un poco sabrosón, eh Está un poquito sabrosoncito Eh, tío Hijo de puta Como te saque el Lazacohetes A ver si pegas tanto A tu puta casa Coño ya Dale El mamón llega No le queda mucha vida, eh De hecho ya está Venga, venga ¿Queda? Bueno Bueno Está bien, chido Chido ¿Quién ahí fuera? Me están esperando Para una fiesta De hecho sí ¿Puedo guardar? De hecho sí ¿Puedo amar? De hecho sí ¿Puedes amar? Oh, Dios mío Ay, ay, ay ¿Puedo pasar? A ver ¿Qué armas puedo? Es que este es el problema Ocho balas Necesito más balas Necesito más Necesito más Putas balas Cojones Que no os enteráis De De Brocken También llamada Killer7 Eh, ¿qué me pongo aquí? Hay un Warris Es que ya hay un puto Warris Es que ya hay un Warris ¿Por qué me va a matar? No Ya está Eh What the fuck Pero Hostia Oh, qué guapo, ¿no? Digo Eh, una planta Qué guapa la planta, ¿no? Me voy a pegar No me gusta A ver, ¿hay algo por aquí? Espérate Tiene 3.500 de vida No vamos a usar A ver No vamos a usar Opa La Killer Vamos a intentar Porque es que, macho Es que Tiene mucha Dios No le hacemos mucho A poco a poco, ¿eh? Por ejemplo Le he quitado Más o menos No está mal Ah Puedo pegarle también Con la escopeta Voy a probar con la pistola Salí Le hemos quitado No, pero con la otra pistola No, Dios mío Esta pistola ¿Qué? Ah, bueno A ver Sí Sí A ver, es lento Como un río de mierda Pero sí No está mal Está chido Es bonito Así es que no gastamos Tanta mala del otro Podemos gastar un poquito De escopeta también Para ir Qué difícil es encontrar Un equilibrio, ¿no? Entre mod pesado Y mod satisfactorio Es muy difícil La gente se piensa que es fácil Aquí lo único fácil Es llorar No me pegue Hijo de su putísima madre A caballo Qué cabrón de mierda Qué come mierda Chupapollas Chupapollas Tranquilo Tranquilo Es que, macho Hace unas cosas muy aleatorias Este mamahuevo Mamahuevo ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Vale Tiene ahora mismo Dos mil de vida De tres mil quinientos Cuando hay un enemigo muy pesado Pues nada Lo diré Diré la vida que tiene Tiene menos uno Y lo bueno es que Puedo escuchar toda la música Es muy, muy Es muy facherita No, eso no lo dice, ¿eh? ¿Imaginas? ¡Dios! ¡Dios mío! Esto que tiene buena potencia Me va a pegar ¡Hijo de puta! ¡Uf! Muertos Bueno, combo, por supuesto Ya sin vida Que bien, ¿eh? Amazing Amazing vida No, me va a matar Me va a matar, sí Porque hace el barrido de mierda Raro, asqueroso, putrido Oye, porque a veces suena esta música Y a veces no ¡Éxito! ¿Qué le queda? ¡Éxito! ¡Éxito! Bueno Pues He gastado todas las putas balas Tampoco tantas, ¿eh? 100 balas Para un verdugo asqueroso Putrido Del infierno No está mal ¿Qué me das? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Pupa, oh! ¡Papa, opa, pupa, 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 pupa! ¿Cuarenta? ¡Chito! Sí, cuarenta, cuarenta Cuarenta ¡Oh, oh, oh! ¡Me gusta, me gusta! ¿Pueno? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí cabes! ¡Hijoputa! Si no entras ahí es porque no te sale los cojones Chido, chido, chido Y la música Acompaña perfectamente Es un buen acompañamiento Estoy viendo que sale por abajo un enemigo Con mucha vida también No lo veo A ver, un momento Voy al load gate porque a veces recargas Y aparece un enemigo cabrón No creo que sea el momento No hay nadie No hay nadie Hola señores ¿Qué tal? Hola, vale Zona nueva Igual a Killer O cegadora No mames A ver ¡Ay, Dios mío! Dios, 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 Dios ¿Cuánta vida tiene? A ver, a ver, a ver Vamos a matarlo Una cosa, una cosa, espera Espera Como siempre Vamos a hacer La regla del Warris ¿Cuál es la regla del Warris? Nunca lo he dicho Pero es así Se llama así Porque yo lo digo ¿Ves? ¿Qué cojones Tiene este Warris Que merezca la pena Que yo Gaste Mi tiempo en él Básicamente Está casi muerto Pero voy a matarlo mejor Más mejor A ver ¿Merece la pena que yo Te mate? Bustia Puede ser Maybe, maybe, maybe Voy a enseñar a por ahí Cuidado Vale, enemigos O sea, no voy a guardar Porque ¿Por qué no? Ah, vale, una escalera ahí Que puede significar Eh, aquí ¿Qué hay? ¿Esta escalera? ¿Qué onda? A ver, a ver ¿Segundo? Ojo Ándale Eh ¿Pero puedo bajar? Ay, no se puede bajar Esa es la putada Ay, no se puede bajar Qué cabrones Qué cabrones Ay, no Me quedé Ay, cuidado con el Warris ¿Se queda atascado el Warris? No, era muy bonito Demasiado bonito Too much Beautiful Vale, 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 vale Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo A ver Sí que es un buen Besito Por bonito Bueno, esto es mi culpa A ver No podemos estar dando tantos besitos Tú Perra ¿Qué tal si Te vas ¡Muta casa! Vale, vale ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Es muy guapo Es mi Coño Es mi amigo ¿Al suelo? ¿Al suelito? ¡Al suelito! Ay, ¿cómo hablas El suelito? Pues sí, es el suelito Tu casa Vale Chido, ya está Ya está Es que son 20.000 Y en este mod No sé cuándo vamos a volver a ver un putubonero Pero en este mod necesitamos dinero No queremos No queremos Ir a la esquina A ver, ese dinero es mío Mía, 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 mía No voy a subir Porque esto es una trampa Lo de subir ¿Cuántos sois? ¿Sois cuatro solo? No, sois cinco Eh, eh, esa escalera ¿Dónde está? Engaña, eh, esa escalera A ver Cuidado Cuidado, cuidado Es que no me... ¿Veis? No me fío una mierda Es una escalera fake Trampa Un link 100% No fake A ver Esa escalera lo que hace es que los confunde De universo No tienen mucha vida Por lo que veo ¿No? Ah, hay una planta Me hacía falta Para hacer la fotosíntesis Ya está, ya está ¿Están muertos? Hostia Pues no ha ido mal ¿No? Eh, ha ido bien esta Bueno, a ver, ha ido bien ¿Me entendéis, no? Son 20.000 Vale, esto Impiri, piri Cuidado con estas partes Cuidado con estas zonas Y ahora os voy a explicar por qué Vale, aquí no se puede pasar No se puede pasar Eso me gusta Que el mod te diga No puedes pasar Joder 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 Hostia, lo malo son las balas Cómo bajan, tú Bajan como Y aquí no podemos bajar Por aquí es que ¿Veis? Hace tope No se puede bajar Y veis Otra zona Eh, un warry es allí ¿Veis? A ver Ok Un momento Aguarden Ay, no se puede volver Ándale wey Vale, voy a comprar una cosita No me jodas Tiene muchísima vida Hay gigantes aquí también Uno Dos ¿Dónde están los gigantes? Hay dos solo Dios Tienen mucha vida Los agarradores A ver Son fáciles Entre comillas De matar Pero tienen Son pesaditos Ah, voy a matar Va Solo que no me estéis jodiendo ¿Está por aquí? Te quiero Agarrador Eres muy guapo No, no, no Espérate A ver Es Ok A ver Solo hay dos Es que digo Como sean 50 Mal vamos Pero hay dos solo Vale Tiene 5700 de vida De 8000 Cuidado Cuidado Hay un nida ahí arriba Maybe Maybe No, no, no Espera Si hace esto Pon de escopeta Loco Quita menos Nah Pero está bien Ah Escopeta también Oye ¿Qué puede ser mejor? La escopeta es como más rápido ¿No? ¿Qué haces? Amazing Uy, tío Una de killer No, no, no Debo 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 Bien, bien, bien Mi, mi, mi ¿Qué haces? What are you doing? Ok No, o sea No le entro No le entro No le entro rica No le entro bien Vale Me gusta A ver Son jodidos Los Guardadores Pero me gusta que Que sean dos solo Ahora quiero ver Que premio dan Uno detrás Que como me pille Me cago en todo Bien, bien, bien A ver qué dan Uf, a ver Uf Uf Bueno Eh Eh Pretty good Not bad, not bad Y esto Hay un guarrador Un mea guarris al fondo Eh Pretty good también Mmm No Rifle no voy a usar Porque 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 hay menos O sea Escopeta Hay un montón Tenemos que usar Escopeta No jodas Vale Ese imbécil Espero que no haga Efecto llamada Bien ¿Viene? O se ha quedado Mimamente Bien A ver Dije que no ibas a usar Rifle Pero es que ¿Qué queréis? Estamos lejos Y se deja matar ¿Qué queréis? ¿Viene o no? ¿Y se deja matar El mamahuevo? Pues Es un poco tontito Eso sí Si está tan lejos Que no le veo Ni la vida Y que dejar Hijo puta Es ¿No? Ah Eh 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 Que hijo puta No Que hijo de puta Ya me lo despertó El imbécil Imbécil De la mierda Vámonos Vámonos Donde no nos vea Ya llegó El El mamahuevo Chupapinguesco Hacernos malgastar munición Que cabrón Ah Está muerto este Dios Ya me ha hecho gastar Tío No se puede ahorrar munición Con esta banda De hijos de puta Ojo Veinte mil No está mal Vale Voy a matar a este huevón Y voy a terminar aquí Capítulo Pero antes Pero antes Dije Dios mío Qué pesados Este no tiene tanta vida Parece que le he bajado bastante Con el riflazo Epa Epa Me va a matar Me va a matar ¿Tengo vida? Tengo más vida De la que me pensaba Pero me voy a curar A lo grande Ok Cuidado Cuidado con la tumba Sabía yo La puta tumba De mí Cago en Todas las muertes Que está ahí Joder ya Puto agarrador De mierda Que asco dan Tío Ah por supuesto Amazing 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 game Bueno amigos Acaba aquí la parte Me cago en todo Venga Chao Chao Chau 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 Chau